Jorge Peña queda con 6.500, es la que tiene una nota de dificultad más alta. Si vemos, como curiosidad, la diferencia de físico entre dos gimnastas, entre esta gimnasta estadounidense también bastante jovencita, y por ejemplo Daniel Hipólito, una de las más fuertes, y cómo, digamos, sí tiene que ver, pero ambas pueden hacer grandes saltos y con gran altura. Como comentábamos anteriormente, la velocidad es muy importante, y sobre todo lo que es importante es estar acorde con tu físico, digamos, estar en forma y estar en tu peso. Bueno, es que esta niña tiene 14 años, cumple el 9 de diciembre de este año, así que, pues, físicamente representa su edad, pero sí, la potencia, ven la agilidad para hacer su ejecución. Los dos grandes saltos, los que ha realizado, también de los más difíciles, aquí vamos a ver el segundo, la rondada, el medio giro, y aquí la pirueta y media. De todas formas, es un poquito incorrecto, ya que no llega a hacer el medio giro completo anteriormente.